¿Nicolás? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar conmigo? No quiero hablar contigo. Pero no puedo evitar preocuparme por ti. Eres el padre de mi hija. Gracias por preocuparte. De nada. ¿Entonces? ¿Por qué estás así? Porque no sé cómo afrontar esta situación. Hasta antes que naciera Nelly y Francesca, mi nona siempre fue la persona más importante para mí. Ella me motivaba. Ser una mejor persona. Luchar por lo que siempre quise. Ella era todo para mí. Y ahora que no está... No tengo idea de qué hacer. Mi abuela falleció hace unos meses. Comprendo perfectamente tu dolor. Perdóname, Grace, pero creo que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? El dolor es el mismo. Sí, 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 claro. Tu abuelita también falleció, pero... Pero tú tenías a todos apoyándote en tu casa. Estabas con tu mamá, estabas con tu papá, con toda tu familia. En cambio yo... Yo no recibí ese soporte en mi casa. ¿Y tu familia qué? ¿Mi familia? A mi papá no le interesa que a mi nona se haya muerto. Mi mamá no para de dar alaridos porque ahora es pobre. Mi nono que se comporta como un perfecto payaso y la monga que... Ni siquiera sé dónde está la monga. Cré, me siento solo. Nicolás. Yo sé que tú no eres el soporte de tu familia y que eres lo más importante para ti. Pero no puedes seguir sufriendo por su partida. Tienes que seguir adelante. No es tan sencillo. Piensa en Nelly Francesca. Ella quiere verte feliz, quiere verte bien, sonreír. Además, estoy segura de que tu nona desde su pedacito de cielo está muy orgullosa de ti. Gracias. Gracias por estar ahí siempre. Gracias. 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 Quieres comenzar de nuevo. Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay El hecho que me preocupe por ti No significa que quiera tener algún acercamiento contigo, Nicolás Disculpame, no quise incomodarte Bueno, ya lo hiciste No, Grace Por favor, no te vayas Quiero preguntarte una cosa, ¿puedo? Es un poco difícil de decir, es... Solo dilo ¿Tú crees que me equivoqué con Rubí? ¿Cómo me puedes preguntar eso, Nicolás? Es que mi nona nunca estuvo de acuerdo con esa relación Bueno, ¿y ahora eso qué importa? Te puedes casar con ella con el consentimiento de tu familia Todo es la hora No, no me estás entendiendo, Grace A mi nona Rubí no le parecía una buena chica Decía que... Que no era la mujer ideal para mí Por lo visto no existe la mujer ideal para ti, Nicolás Según mi nona sí existía Supuestamente eras tú ¿Su nona pensaba eso de mí? Me lo dio a entender varias veces Me decía que luchara por ti Que peleara por mi familia Pero yo no la quise escuchar Bueno, ya no se puede hacer nada Lo he hecho, ha hecho esta Sí, no hay marcha atrás, ¿verdad? ¿Sabes? Siento que debí hacerle caso a mi nona ¿A qué te refieres? A que debí... Darle una oportunidad más a nuestra familia ¿Puedes darte una nueva oportunidad con Rubí? Sí, es posible que eso pase Yo también espero... poder algún día... rehacer mi vida con un hombre Uno que me quiera de verdad Tú te mereces el mejor hombre del mundo, Grace Gracias ¿Sabes? Siento que... todo esto que está pasando es como una... como una gran lección que me está dando la vida Recién ahora entiendo de verdad que... lo primero y lo más importante siempre será la familia Es que nada... Ni nadie Ni nadie Voy a separarla Bueno, ya sabes que cuando necesites una motivación puedes pensar en tu hijo Y tener la certeza de que ella va a estar pensando en ti Nos vemos Chao Hijita, ¿qué pasó? ¿De qué, mamá? Te vi conversando con Nicolás Sí, me acerqué a hablar con él ¿Y cómo está? La muerte de doña Francesca lo ha afectado demasiado Me imagino, pobre Sí, me dio mucha pena verlo tan triste ¿Y su enamorado no está con él? ¿No se supone que debería acompañarnos en un momento tan difícil? Debería, pero no está ¿Que se habrán peleado? No sé, mamá, no me interesa Grace Tú todavía sigues enamorada de él Ay, mamá, ¿por qué me preguntas eso? Hija, te veo tan preocupada que me da que pensar No, me acerqué a Nicolás porque es el padre de mi hija no porque sienta amor por él Bueno, está bien, no dije nada, ya Bueno, voy a ver a mi hija Te conozco, Grace Y esos ojitos todavía revelan amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!